Como un niño que lleva a su madre, indefenso y perdido me vi. Jesús fue mi amado y suyo siempre seré. Mi vida cambió mi Señor y ya amaneció un nuevo sol. Jesús me ilumina y pertenezco a Él. Como un cielo que marcha en las sombras, yo buscaba con ansia la luz. Jesús fue mi amparo, disipó mi oscuridad. Mi vida cambió mi Señor y ya amaneció un nuevo sol. Jesús me ilumina y pertenezco a Él. Jesús, Maestro, mi vida es para ti. Jesús, Maestro, mi vida es para ti. Jesús, Maestro, mi vida es para ti. Gracias por ver el video.